¿Qué pasa a la explicación de la lámina de la presencia yo soy? Aquí tienen la lámina de la presencia yo soy. Cuidado, señores, que por allí hay láminas de la presencia yo soy, truchas. Truchas que pueden decir, bueno, son otro punto de vista. No, no son ningún punto de vista. ¿Por qué? Pues están mal hechas. Unas que tienen una palomita, unas que tienen un Jesucristo. Yo no sé por qué meten a Jesucristo en la lámina de la presencia. Otro que solamente es un punto de luz y unos rayos que salen, señores. La lámina de la presencia yo soy es un GPS. ¿Sabes lo que es un GPS? Es algo que indica una ruta a seguir. Bien, y tiene que ser clara. Y aquí está explicado claramente abajo el ser inferior. Mírenlo aquí. Ah, por ahí tengo el bichito para mí. Bien, aquí está. La presencia yo soy está dividida en tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. La presencia yo soy, como es un GPS, tiene que ser clara. Es como cuando te dicen el GPS las calles por donde tienes que cruzar, etc. Entonces, aquí tienes el ser inferior con la llama violeta, la personalidad. Aquí tienes el Cristo con el loto crístico que ninguna lámina la tiene. Y aquí está el ser superior. Luego el cuerpo causal que pertenece al Cristo. No pertenece a la mónada o la presencia yo soy. Están los rayos de Amida Buda. Bueno, todo está explicado en el libro. Seguimos. Bien. Por favor, observa la lámina de la presencia yo soy y ve esa corriente de luz y energía proveniente de ella. Fluyendo dentro de tu cuerpo físico, anclándose en el interior de tu corazón. Vamos para atrás, por favor. Entonces, visualicen este rayo. Aquí no se ve muy claro. Está un poquito quemado por las luces. Pero se ve el cordón plateado. Tú tienes que visualizar que esa energía de la presencia yo soy está descendiendo y metiéndose dentro de tu corazón. Seguimos. El ser crítico ya es el otro tema. ¿De qué habla el ser crítico? La llama triple cuando invocas a la presencia, a la acción y el amor, la sabiduría y el poder actúan de forma equilibrada. Ningún punto de este triángulo puede actuar por separado. O sea, ni el amor, ni la sabiduría, ni el poder pueden actuar separados. Ayer tuvimos un caso, una persona que levantó una mano. No quiero criticarla ni nada, pero es que es el caso de muchas personas. Dice, no, porque el amor de Dios. Y hablaba del amor de Dios. Yo me opongo a eso radicalmente. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Dios ve tres aspectos. Que en eso la religión católica está muy acertada. Es la Santísima Trinidad. Pero la gente repite lo que oye por allí sin pensar. No, porque el amor de Dios y que Dios es amor. ¿Y dónde está el poder de Dios? Siempre les pongo un ejemplo curioso. De una persona que venía. Estábamos montando un evento y venía con un televisor. Antes se usaban televisores, no estas cosas. Y se le viene cayendo. Y el facilitador le dijo, se te está cayendo el televisor. Se te va a quebrar. Qué horror, que no sé cuánto hice. Pero si lo estoy trayendo con mucho amor. Y el facilitador le dijo, para cargar ese televisor no necesitas amor, sino poder. No sé si me están entendiendo. La gente quiere solucionar todo con el amor. Me parece maravilloso, pero es que solamente Dios no es amor. Y miren que aquí lo dice San Germán, ningún punto de este triángulo puede actuar por separado. ¿Me están sonando las campanas? Eso quiere decir palabra cierta. Entonces, tienen que ser equilibrados los tres poderes de la llama triple. Voluntad, sabiduría y amor. Voluntad es poder también. Seguimos. Convertirse en Cristo. Todo ser humano puede convertirse en Cristo. Cuando deja las calificaciones humanas de discordia. La gente vive calificando la discordia. ¿Qué es calificar la discordia? Y todo, ese no lo soporto, a ese no lo quiero. Dividirse. Conspirar con los otros grupos. Por ahí hay personas que se han dado a la tarea de estarlos llamando por el internet y todo eso, para conquistarlo para otros grupos. En la metafísica no se hace eso. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos gente que pertenezca a otras escuelas. ¿Por qué? Porque si esa persona pertenece a una escuela y se viene con nosotros, está traicionando a su escuela. Y después, ¿quién nos va a traicionar? Es a nosotros. Porque el que traiciona una vez, traiciona a dos. Para ser criminal, solamente hace falta matar una vez. Después que matas una vez, da igual que mates a cien. Ya eres criminal. Entonces, para traicionar, hace falta traicionar una vez. Eres un traidor para toda la vida. Entonces, nosotros no queremos traidores en nuestros grupos. Digamos, en los grupos públicos como hoy, pueden venir de todas las escuelas y de todas partes, pero en los grupos internos, no queremos que nadie abandone su grupo para venir al otro. Eso no quiere decir que una persona dentro de un grupo, de un facilitador de metafísica, porque se mudó por X, Y o Z, se pase con otro facilitador dentro de la misma metafísica. Eso no es traición. Yo no quiero decir que una persona dentro del grupo. Que es la persona dentro de un grupo. Que es la persona dentro de un grupo. Que es la persona dentro de un grupo. Gracias por ver el video